Un tema absolutamente apasionante y creo que es el tema medular de nuestra realidad como país. En principio porque arranca desde nuestra forma de Estado, que es un Estado federal, bastante atípico nuestro Estado federal, y donde en ese Estado federal, como todo Estado, cada uno de los niveles tiene potestades recaudatorias, y esas potestades recaudatorias en Argentina vienen alteradas desde hace muchísimo tiempo. Y eso hace que tengamos una nación muy grande, muy fuerte, pero que a su vez está cargada de gastos, y ese Estado nacional convive con 24 jurisdicciones que tienen también muchas responsabilidades, muchos gastos, y complica mucho la situación. Y la verdad que uno puede argumentar esto desde una cuestión voluntarista y decir que es fácil, y no es fácil, es el principal problema que tiene la Argentina. De una vez por todas, tener un esquema de administración de recursos, de ingresos y egresos, que a su vez permita un crecimiento y un desarrollo de la economía. Y facturas de más, facturas de menos que nos podamos pasar, es una materia muy pendiente de este país, y que tengamos que hacer tantos pactos fiscales o consensos, póngale el nombre y la semántica que quieran, no hablan bien de nuestro país en absoluto. Ahora bien, yo voy a hacer un poco de historia. Esto se inicia yendo bastante para atrás, pero hay un hecho fundamental que es con la crisis del 29, del 30, que aumenta la caída de las exportaciones de la Argentina, claramente uno de los derechos tributarios que es de potestad federal son las exportaciones. Bueno, se ve complicada la recaudación del Estado Nacional y dice, por una única vez y de emergencia, un impuesto directo por excelencia, que es el de ganancia, le saco a las provincias. Bueno, venimos por única vez desde el año 32, yo no soy de aquellos que les gusta memorizar el número de leyes, pero sí épocas, y creo que desde el año 32 venimos las provincias cediendo nada más y nada menos que un porcentaje de su recaudación del impuesto directo, que es el impuesto a las ganancias. Bueno, después de eso, pasamos a una época donde la administración de los dos impuestos indirectos por excelencia, donde sí, las facultades son concurrentes, nación y provincia, empezó a tener alteraciones tremendas. Argentina empezó a abusar en todo el territorio y en todas las épocas de los dos impuestos indirectos, ingresos brutos, provincial e impuesto al valor agregado, que se recuerda que estaba por la mitad hace seguramente unos 30 y pico, 40 años, y hoy está en el 21%. Empezamos a tener esos baches fiscales en todas las épocas y en todas las latitudes y empezamos a cubrir con estos impuestos indirectos. Algunos dicen los más fáciles de recaudar, pero bueno, de alguna manera son impuestos que encarecen el consumo. Y también, desde hace mucho tiempo, diferente al Estado Federal de Brasil, se ha hecho del impuesto indirecto federal, el IVA, el principal. ¿Por qué? Porque si uno mira, Brasil tiene el ICMS, que es un impuesto al consumo de los bienes materiales y servicios, que es un impuesto provincial que cada Estado lo va cambiando, hay alícuotas muy distintas, como es en los Estados Unidos, que a su vez tiene alícuotas menores inclusive al Brasil, y ese impuesto es el principal. En Argentina no, el principal indirecto es el IVA, que subió de un poquito más del 10, del 10,5 creo que estaba hace muchísimos años, a ahora el 21. Esa estructura fiscal es una estructura que además se va articulando y moviendo con los modelos de país, los diversos modelos de país y cómo, de alguna manera, además de los impuestos, el Estado financia sus déficits a lo largo de los tiempos. Y ahí yo ya empiezo a hablar de la historia vivida, de lo que me tocó vivir siendo legislador o gobernador de una provincia, y bueno, tenemos historias que se repiten como comedia, como tragedia, como quieran decirlo, pero venimos hace rato elaborando este tipo de problemas y dando también soluciones en algunos casos. Voy a hacer una historia que arranca con el colapso del 2001, todo el mundo endeudado, provincias, provincias y el país endeudado. Endeudado y endeudado, porque la fragata no se embarga por deudas que vienen de ahora, sino por ese default que se declaró como consecuencia de un sobreendeudamiento que venía de principios de los 80 o de fines de los 70. Ahora, esa situación también encontró a muchísimas provincias quebradas, incluso la de emisiones que llegó a tener deudas que equivalían a dos presupuestos. Increíble, la mayoría de las provincias del país salen de la década del 90 y con la crisis del 2001 endeudadas, la mayoría de las provincias del país. Y entonces arrancan estas versiones casi bilaterales de programas de financiamiento ordenado, PFO, PAF, o como eran los nombres que se le tocaba asignar, y que eran anuales, que se iban firmando cada gobernador, acá en el recinto hay varios que nos tocó firmar en diversas épocas, que de alguna manera se acomodaban esos vencimientos de todos los años. Y de vuelta estaba la gran discusión, nación y provincia, era muy bilateral. Y claro, aparecían algunas que decían, no, a nosotros esto no nos interesa. Claro, pero yo no menosprecio el nivel de solvencia de algunas provincias y seguramente habrán hecho bien. Ahora, hay que mirar la coparticipación de muchas de esas provincias que se han negado a firmar los pactos. ¿Por qué? Porque tienen coparticipaciones que duplican per cápita la provincia de Misiones, para poner un ejemplo. Y esa también es una realidad que algún día debe discutir la Argentina. En un pacto o consenso, ¿cómo puede ser que el ingreso per cápita del misionero sea, y esto es comprobable, el 50 o 40 y pico por ciento que en muchas otras provincias del país? Y así nos tenemos que manejar, y por eso también hay provincias que tenemos regímenes tributarios a veces más fuertes, porque tenemos que compensar esa injusticia que viene de un país federal y de una constitución del 94 que es, la verdad, que un galimatía es imposible de resolver porque nunca va a haber el consenso pleno. Llegamos entonces a un día histórico de junio del 2010, cuando la presidencia de este cuerpo nos convoca a los gobernadores en el proceso de desendeudamiento más fantástico que hayan vivido las provincias en la Argentina. Creo que fue un 26 de junio del año 2010. Firmamos un programa de asistencia financiera a las provincias que nos desendeudó. ¿Por qué? Porque sacó la cláusula del ser. La economía crecía y pudimos pagar las cuentas provinciales y esto comúnmente se dice, no, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Macri fue el que le dio solvencia a las provincias. No, mire, el gobierno del presidente Macri le dio solvencia a las provincias en cumplimiento de un fallo de la corte, ni siquiera en su campaña electoral decía que le iba a dar esa plata. No. En una de esas jugadas raras de la política argentina muy manejada por la justicia, en los últimos días de la presidenta saliente y dándole la bienvenida al presidente entrante, le dijo, devolvé la plata a las provincias. Y le puso en un problema. Y ahí arranca esta sucesión, luego de esta gran solución que había dado en el 2010, de renegociar todas las deudas provinciales, con una provincia que tenían el derecho a percibir ese 15% que iba a la ANSES y un fallo judicial. Otra vez, estaban las provincias ganadoras, que son las que, insisto, tienen solvencia y las felicito. Y se sabía que venía una catarata de juicios. Entonces, ahí aparece ese consenso del 16, que básicamente dice, te voy a devolver ese 15% que antes iba a la ANSES, de esta manera, en 5 años, para hacerlo breve. Y dice también que las provincias debían ir a un proceso de armonización y de disminución de impuestos, ¿para qué? Para hacer lo que decía el legislador propinante, que a todos nos gusta y nos gustaría decirlo y que eso sea una realidad. Bajar la carga tributaria para crecer y entonces, con el crecimiento, compenso, y ahí se empezó esa tarea. Gana el gobierno anterior las elecciones del 17 y ahí empieza y comete el grave error, que es avanzar sobre una cadena de endeudamiento a costa de un déficit fiscal que era evidente y la emisión y emisión de deuda de todos los tipos y de todos los colores. Y ahí es donde plantea una situación injusta de reducción de impuestos. Yo también coincido que Argentina tiene impuestos muy altos, pero hay que resolverlo de alguna manera, hay que decir, yo dejo de cobrar acá y dejo de gastar acá, porque si no nos metemos en el lío que nos metió el gobierno anterior. Y que se metió como país y que metió a las provincias cuando le dijo que tenían que bajar los impuestos. Y le estableció un cronograma de alícuotas, básicamente de sello y de ingresos brutos. Y las provincias empezaron a tener problemas, pero la nación también. Porque el presidente anterior cometió un error, y quizá no le escuchó al senador preocupante, porque de esto sabe y seguramente siempre defiende a las pymes, de bajarle el impuesto a los grandes y no a las chicas. Y sabe qué, señora presidenta, a mí me tocó, porque vengo de la actividad empresaria, y en la actividad empresaria estoy al frente de una empresa que es grande y de otra que es pyme, y veía como los aportes patronales de la grande bajaban, y el de las pymes subía, yo no podía creer. Y lo dije en este recinto, lo dije muchas veces en este recinto, no podía creer, siendo yo contribuyente, la actividad privada, que todos tenemos una actividad privada. Y eso desfinanció, desfinanció el ANSES, desfinanció el país, y lo cubrieron con deudas. Y el problema fue peor aún, no solamente cubrieron con deuda al Estado Nacional, si no le autorizaron a las provincias a endeudarse en dólares, y había aquellos colocadores, brokers de deudas, ofreciendo dólares por todas las provincias, gracias a Dios la provincia de Misiones, con todos los gobernadores. Después de la década del 90, no tomó más deuda en dólares. ¿Qué pasó? Terminó la situación, y todo esto cerraba de una forma, bajo impuestos para que la economía crezca, y la economía no creció, y empezó a derrapar al poco tiempo del 2018. Y no paró de derrapar todo el 18 y todo el 19. Conclusión, el agujero fiscal fue tremendo, y bueno, todos escuchamos los 44 mil millones del Fondo Monetario, y todas las cosas habidas y por haber. Esa es la realidad que tenemos. Y se llega a esta situación, porque hay que, de una vez por todas, paralizar esta caída de recursos. Y vamos a discutir probablemente impuestos a las ganancias en los próximos días, porque está muy bien que se le baje a los trabajadores, pero de algún lado se va a tener que cubrir, y es probable que las empresas, quizás no se les suba, pero va a tener que suspenderse las bajas de impuestos, que por ahí están previstas en este tipo de acuerdos y en este tipo de consensos. Quiero terminar diciendo que voy a acompañar esto, que no es cierto que los gobernadores, todos van a subir impuestos con esto, los gobernadores pueden dar beneficios, el gobernador de la provincia de Misiones en estos días, ante la enorme crisis del sector del turismo, bajó las alícuotas de ingresos brutos, una provincia injustamente tratada por la coparticipación federal, injustamente tratada. Y esto ojalá que se cumpla, y ojalá que podamos volver a crecer, y que no estemos discutiendo en los próximos tiempos más, una vez más, otra vez sopa, un consenso, pacto fiscal o lo que fuera. Nada para celebrar. Advertir de que esto sí tiene ventajas. La primera ventaja es que las provincias recuperan autonomía, recuperan autonomía, la que estaba de alguna manera entregada con la anterior. La segunda ventaja es que se terminó el tuticuanti de que vengan las deudas en dólares, está bien que le pidan las provincias autorización al gobierno nacional para endeudarse en dólares, y por sobre todo para establecer sus garantías. Y por último, la expectativa de que tengamos una economía en crecimiento, porque sin economía en crecimiento no hay ningún consenso o pacto fiscal que se llame que pueda tener éxito. Quiera Dios que este sea el último de estos llamados consensos o pactos fiscales, y que si se dé a otro, que se dé en un contexto como nunca se dio, de crecimiento de la recaudación y de la economía de la República Argentina. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Senador. Tienes la parte...